Y a eso venimos, a reconocerles con recursos públicos que no son nuestros, sino de la comunidad, un pequeño aporte a la tarea que ustedes vienen realizando. Así que no es más que, más allá de cumplir con una ordenanza, es un pequeño reconocimiento al esfuerzo cotidiano que realizan todas las bibliotecas populares para estar en cada barrio, para tener sus puertas abiertas, para acercar el libro, para generar un ámbito donde los jóvenes, los niños, las niñas puedan estar y puedan sentirse también en un lugar de contención y de apoyo en su desarrollo. Así que muchísimas gracias a seguir trabajando, a fortalecer los espacios que ustedes tienen porque es fundamental hoy más que nunca el espacio de contención, de trabajo, de afecto, de vínculo que representan las bibliotecas populares. Y obviamente unido a nuestra cultura, al desarrollo de nuestra cultura. Así que muchas gracias a seguir trabajando y a no perder de vista el sentido de lo que hacemos. Y el sentido es, como siempre, construir una mejor ciudad y construir mayores oportunidades para sobre todo los chicos, los jóvenes de nuestra ciudad. Muchas gracias y a seguir trabajando. Gracias. 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 Gracias.